que pasa chicos como estáis aquí mincrafter de vuelta en un nuevo vídeo de minecraft y como ya habéis podido ver en el título como en todos mis vídeos hoy os traigo una curiosidad sobre minecraft vale como podéis ver estoy aquí en la casa en una base lo que queráis vale y como veis parece que está todo vacío pero yo he oído por aquí una vaca y un lobo también he oído por allí y bueno parece que todo esté vacío vale incluso aquí en esta especie de ventana como vemos no hay nada pero realmente detrás sí que hay algo vale vamos aquí hay agua agua y también se pueden ver que hay cofres vale pero desde aquí pues no lo vemos y qué más pues se puede hacer con esto pues por ejemplo estoy por aquí que pasa no estoy dando para adelante y no puedo pasar por aquí pues pues tampoco no puedo pasar qué narices está pasando aquí ya lo podéis ver ahí por los píxeles no ya podéis estar os imaginando pero bueno antes de explicar algo ya venir aquí vale como veis parece esto un establo así tienen los animales pero sólo hay antorcha no hay nada más coño mira si ahí tengo cofres tengo de todo si hay un ender chest cofres anda ha vuelto a desaparecer todo es aquí en la esquina esta se ve bastante y bueno ya podríais saber lo que es esto no como lo he hecho y esto os puede dar una idea más clara pues sí estoy jugando en la última snapshot y como veis allí donde yo no veía nada sabía todo esto vale la habitación parecía vacía pero en realidad todo esto había dentro y como veis yo ahora desde aquí no veo ni los cofres que había ahí ni los que había aquí ni los que había había cofres también vale y había monstruos pero ya no hay monstruos y bueno este es un truco si os fijabais aquí yo podía ver esto y aquí veo cofres que es esto pues nada voy a explicarlo todo lo que veis aquí son mapas vale la última snapshot ya sabéis que en la 1.7 se pueden colocar mapas en cuadros vale por ejemplo si rompo esto vemos que estaba encima de un cuadro si lo pongo así se queda como transparente y eso es lo que he utilizado para hacer desaparecer los animales los mobs o todo eso que habéis visto vale todo lo que había ahí es todo lo que se podía todo lo que se podía hacer desaparecer y bueno como he conseguido tener este mapa así en vacío con la esquinita ahí arriba ya sabéis que si cojo un mapa voy a coger este por ejemplo y lo pongo en un en un cuadro pues no no se va a quedar como mapa vale pero si yo este mapa lo abro vale me saldrá todo eso verde y si lo pongo pues me sale el mapa esto no me sirve porque yo lo que quiero es que quede todo transparente es decir como si no lo hubiese abierto como consigo un mapa que parece que no lo haya abierto poder venir aquí por ejemplo a ver si a alguien se le ha ocurrido vale es decir pues cojo este mapa que ha abierto este y lo hago más grande no por ejemplo para hacerlo lo más grande posible vale esto está un poco bugueado vale parece ser que ya ya lo he hecho lo más grande que no se tendría que poder hacer más grande vale y ahora no sé si me voy a dejar no vale pues ahora ya sí que está hecho a lo más grande vale pero se sigue viendo ese puntito y cuando lo pones pues hombre se ve un punto ahí verde que no queda muy bien vale vale como conseguir un mapa voy a dejar estos por aquí este por aquí este por aquí y me llevo uno solo ahí también me llevo esto y opa como conseguir un mapa bugueado que esté totalmente transparente vale pues nos venimos al al nether o también nos podríamos venir al en vale vale en el en también serviría y lo abrimos vale como veis no no sale el mapa porque los mapas en el en y en el nether no salen y nos sale esto así de un color marrón gris vale pues ya está nos volvemos y una vez que estamos aquí chicos lo que tenemos que hacer es hacer este mapa que acabamos de abrir vale este lo que hacer más grande vale así que lo cogemos y lo vamos agrandando todo lo que podamos vale ya nos deja más y ya no sirve pues nada como veis ya está totalmente transparente y si pongo yo que se pues aquí para que lo veáis en el cofre pues va a desaparecer vale y si lo pongo aquí pues del otro lado también desaparecerá la esquinita queda así un poco embugueada pero si parece que se ve menos no así vale se pueden ir girando los mapas pues puedes ir jugando hasta que ya no se vea lo único que cambia es un poco la tonalidad del bloque y nada una vez que tenemos este este mapa como sabéis podemos duplicarlo vale es decir que no tendríamos que estar haciendo el mismo proceso si me vengo aquí puedo poner un mapa y esto aquí vale y me saldría pues cada vez más y más mapas vale y ya tendría 16 mapas está rayando eso voy a coger pressure plates y que más y cofres vale uno de cada perfecto y nada ponemos aquí una línea de esto y luego encima ponemos los cofres vale tal que así y así vale y ahora ponemos marcos a todo una vez lo tengamos ya todo puesto con marcos simplemente tenemos que ir poniendo el mapa este que nos ha quedado totalmente transparente ir poniéndolo aquí vale y vosotros ahora estaréis preguntando os coño si desde abajo no se veían los cuadros porque ahora sí que se ven porque lo hemos puesto después vale esto lo hemos puesto después esto por el otro lado también se podría hacer lo haré solo por estos dos para que lo veáis y quedaría pues como una pared transparente vale desde aquí vemos eso de ahí y desde aquí vemos esto de aquí y lo que os decía de los cuadros como veis nada más ni los cofres ni los sender ni los carteles ni las cabezas se ven pero los cuadros sí vale pero si yo ahora cojo quito un cuadro vale y vuelvo a poner pues a ver si me sale uno de tres rápido este por ejemplo que antes estaba intentando salir que me saliera y no me ha salido pues ya no se ve vale es decir que los cuadros y todo eso que veis todos los tipos de cuadros tendríamos que ponerlos después de haber colocado el mapa vale y nada chicos esto era toda la curiosidad de hoy espero que os haya gustado que os sirva de ayuda si os ha gustado darle like favorito sobre todo comentar que me moló mucho los comentarios y nada y nos vemos en los próximos vídeos adiós ya